Hola, soy Car Pintos, diseñadora gráfica e ilustradora argentina. Mi especialidad es crear patterns para embellecer la vida de las personas. He trabajado para marcas como Amazónica, Edding, Coca-Cola, Arcor, Danone y Havana, entre otras. En los detalles de la naturaleza encontré mi mayor inspiración, una guía mágica de la cual me nutro todos los días. Los patterns son la mejor forma de expresión para vestir superficies y productos. Cada ilustración es un cuento donde los colores nos hacen vibrar y las formas orgánicas nos invitan a danzar. Me encanta crear y luego transformar. Aquí es donde el uso de herramientas como el iPad y el Procreate nos permiten trabajar con eficiencia y creatividad. En este curso de Domestika aprenderás a realizar patterns digitalmente generando tramas rítmicas, orgánicas y coloridas para luego aplicarlas en infinidad de productos. Como proyecto final, crearás un pattern principal y otros secundarios usando Procreate y Photoshop con los que podrás desarrollar una colección de productos con tu estilo. Comenzaremos viendo qué es y para qué sirve un pattern. Definiremos el universo con el cual trabajar y te daré tips para encontrar disparadores como punto de partida. Veremos distintas maneras de obtener paletas de color y crearemos la de nuestro proyecto. Daremos vida a nuestras palabras convirtiéndolas en un bocet. Luego trabajaremos en nuestra ilustración principal componiendo paso a paso hasta las ilustraciones secundarias en Procreate entendiendo que todas ellas forman parte de una misma colección. Después veremos cómo diseñar el pattern principal y armaremos otros patrones con las ilustraciones desarrolladas en Procreate creando varias opciones para poder elegir la más apropiada. Te mostraré cómo dejar listo nuestro mock-up para presentar a una marca o en tus redes sociales. Al finalizar el curso habrás logrado crear un pattern principal y otros secundarios y aplicarlos a una colección de productos. Para hacer este curso necesitas tener conocimientos básicos de Procreate y Photoshop además de contar con un iPad con Procreate y computadora con Photoshop. Te invito a crear patterns y comenzar un viaje para encontrar tu estilo personal. ¡Gracias! ¡Gracias!